¿Cuál es tu ídolo como jugador? Cosas de Maradona tenés, o zurdo, buen dominio... ¿Lo mirás a Diego en algunas cosas? ¿Querés imitarlo? Una comida, lo que más te gusta. Mirad esa arropolitana, de mi vieja. ¿Mirad esa arropolitana? De mi vieja. De tu mamá. O de mi tía. O de tu tía. Mi vieja, mi tía segunda y mi viejo tercero. ¿Un grupo musical? Sergio Torre. Sergio Torre. ¿Un jugador? ¿Un jugador? Sí. ¿Un jugador de hoy o qué me gusta? El que te gusta a vos. Aymar. ¿Qué otro deporte te gusta que no sea el futbol? Miro, basquet, tenis, pero no lo practico. ¿Una mujer? ¿Qué decís esa? No sé. Por ahora estoy bien con mi mamá. No seas mentira. No agarré la guitarra, decime una. No, no sé, no. Un estilo. No sé, no sé. ¿Morocho o rubia? Morocho. Morocho. ¿Un sueño? Un sueño. ¿Y? ¿En el fútbol? Lo en la vida, lo que vos quieras. No, en el fútbol. Obviamente ser campeón del mundo. Como no teníamos un nombre de varón, a mí siempre me gustó Leonel. Y bueno, cuando Jorge lo fue a Noem, le puso Lee. Cuando vino, casi lo mato. ¿Y por qué le puso Leonel, Connie? Porque me gustaba mucho Leonel Richie. Mi vieja me dijo, dale a Leon, tu suciendita roja, pa' la mufa. Si vos querés, te la regalo, te la manda mi vieja. Hay que guardarla. Guárdela por ahí. Porque me mandó mi vieja. No sé si lo guardaste o lo tiraste. Al por acá. Mirá. ¿Vos perdón? De verdad. Posición. ¿Qué? ¿Me has sentado? Te levantás la mañana, todo dormido. ¿Pero qué te dices? El chorrete salpica. No, tampoco. No, andá así para abajo.